Desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín presentamos una invitación que tiene que ver con las líneas de Vichy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Roxana? Buenas tardes. En esta ocasión quisiera invitar a todas las clientelas de Farmacia Peatonal Junín a la semana de mayo, que se va a estar realizando toda la semana del 14, 15, 16, 17 y 18 de mayo. Vamos a estar realizando la semana de la línea de Vichy acá en Farmacia Peatonal Junín. Para eso invitamos a los clientes que quieran realizarse una limpieza de cutis, que quieran probar la línea, a solicitar un turno llamando a los teléfonos 3794-33360 o 3794-431-075. Esos son los teléfonos fijos de acá de la Farmacia Peatonal Junín. O también los invitamos a que pasen por el salón Junín y Mendoza o Junín 1198. Vamos a estar esperando para que disfruten de toda una semana de hacerse limpieza de cutis para probar los productos y para conocer la línea. El eslogan es regalarle una piel ideal a un tratamiento ideal para tu tipo de piel. Regalate un momentito de tranquilidad, de estar tranquila, de estar relajada, de estar probando los productos de la línea de Vichy. Un momentito para vos, para que te conozcas y conozcas el tipo de tratamiento de cutis que necesitas para tu tratamiento ideal. El tratamiento ideal para tu tipo de piel lo tenés acá en Farmacia Peatonal Junín junto a Vichy. Por eso, te vuelvo a repetir, vení, solicita un turno o llámanos por teléfono al 4433-360 o 4431-075. Vamos a estar esperándote para darte un turnito, para mimarte un poco y para que conozcas toda la línea de Vichy en esta semana espectacular. Como te dije antes, la semana de Vichy, semana del 14 al 18 de mayo.